Las mujeres queremos que más personas inicien un proceso de deconstrucción. Se trata de que revisen los estereotipos sociales, históricos y los construyan con una perspectiva de género. A veces se habla de machista en deconstrucción, que es aquel hombre que tomó conciencia de su posición de privilegio y aprendió a desprenderse de clichés y gestos machistas. Acordate, deconstrucción es una buena manera. Deconstruir. Nos gusta lo que pensamos.